Si el hombre es más suave y no es de los hombres que están obsesionados con penetrar, porque hay hombres que ellos no negocian penetrar, o sea, para ellos eso es hacer el amor. Pero es algo que yo le vivo criticando a los hombres, no por su mal o por criticarlo, sino por su bien. Porque a medida que envejecen también, ya ellos no pueden tener quizás las erecciones que tenían antes. Hay días que quizás no van a tenerla, a pesar de la pastillita y miles de cosas. ¿Y qué va a pasar? El sexo se acabó, porque no hay penetración. Eso no es verdad. O sea, hay miles de cosas, como bien dices tú, Ana, que se puede disfrutar en una cama. De hecho, yo tengo amigos que son homosexuales, que ellos no penetran, ni se dejan penetrar. Y goza muchísimo, porque puede ser orogenitar, puede ser, qué sé yo, eso mismo, caricia, besos, de todo. Las mujeres nos encanta eso. Yo a veces me conformo con eso y estoy feliz. Pero hay mujeres que también son fuñonas y empiezan a decir, Ah, no, yo quiero que a mí me penetren. ¿Y por qué tú no puedes penetrarme? Y todavía no conozco a ningún hombre que diga, párate y el pene se pare. Si ustedes conocen a alguno, me lo presentan. Ese comando todavía no existe. Alexa, dale para arriba. No, eso no va a pasar. Pero hablando, tocando el tema de lo que estaba hablando, Ana, cuando yo me refiero en el aspecto de, obviamente, estamos hablando de una pareja constituida. O sea, yo en mi caso ya llevo más de 15 años junto con una pareja. O sea, hay un nivel de negociación y para eso están los quickies o los rapiditos. O sea, hay momentos en el que, por ejemplo, estamos entre mujeres y estamos entre adultos. O sea, tú estás con tu pareja. Por ejemplo, los hombres, tú sabes, Nancy, que por la mañana usualmente tienden a levantarse con la caseta de campaña, como le dice una amiga mía, con la caseta de campaña armada. Entonces, en ese momento, quizás ese día tú no, tú puedes negociar un rapidito en términos de, mira, yo me tengo que ir a trabajar ahorita, pero está un quickie, como se le conoce acá en los Estados Unidos. Pero realmente es cuestión, cuando yo me refiero, es esa chulería de tú no decirle un no. Obviamente, estamos en una circunstancia de armonía. O sea, esto no es que nos peleamos anoche y ahora tú quieres. O sea, y yo no quiero. Estamos hablando en el escenario ideal de que tú estás chévere con tu pareja y armonía, estamos contentos, no hay ningún problema. Yo puedo estar cansada o yo puedo no estar en el mood o en el ánimo, porque no todos los días el horno tapa galletica, mi amor. Eso no es así. El horno no tapa galletica todos los días. O sea, hay días y hay días, incluso nosotras mismas. Yo soy una que cuando pasa mi proceso mensual de menstruación, uno se pone un poquito más con deseo sexual. O sea, a mí no me gustaría que él me dijera que no. Por eso es que te digo que es cuestión de un balance y un cuestión de negociación. Como bien dice Ana, de repente ese día no estábamos para fuegos artificiales ni para cambiar 40 posiciones del Kama Sutra, pero podemos negociar un rapidito y podemos meternos en la bañera, en la ducha. O sea, hay 20 cosas que tú como mujer adulta te pueden funcionar para que ese hombre no se sienta rechazado, porque los hombres con el rechazo no lo manejan bien. Y te lo cuentan y te lo sacan en cara, señores. Y de verdad se quejan. Muchos hombres, cuando yo tenía consulta, se quejaban de eso. Que les dolía mucho cuando les decían que no. Que lo sentían como un rechazo. Pero eso también hay que hablarlo. Porque no es que tú le dices, ay, no, no venga a joder. Yo no quiero nada, yo no quiero hacer nada esta noche. No, es que tú le dices, ay, viejito, yo no estoy en eso. Pero si yo te veo muy urgidito, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para que tú te complacas. Eso es otra cosa. ¿Y qué dice Ana, que la oigo muy calladita? Yo creo que hay que jugar bastante con la imaginación. Y a nosotras las mujeres nos ha tocado muchísimo, sobre todo también cuando estamos en nuestra semana de periodo, de menstruación. Y en esa semana el hombre también quiere tener relaciones sexuales y hay muchos hombres que, bueno, que no respetan esos días, otros que sí. Tú tocaste un punto bien, bien, bien válido. Y es el asunto de la menstruación. No todas las mujeres tenemos una regla suave. O sea, hay mujeres, en el caso mío, yo padezco de endometriosis. O sea, yo tengo unas menstruaciones dolorosas. Yo tengo unas menstruaciones que conllevan hasta un proceso premenstrual. Ya los días previos a que llegue la regla, te sientes incómoda, te da dolor de cabeza, incluso anímicamente. O sea, yo tengo meses que estoy muy sensible. Al mismo modo, tengo meses que estoy de unos malos humores que yo misma me percato. Diablo, pero yo estoy que no hay quien me aguante, ya que no hay quien me soporte. O sea, que la pareja, por eso es que es importante lo que manifiesta la doctora en términos de esa comunicación, de decirlo con esa dulzura, con esa chulería. Porque de que los hombres se ofenden, señoras, se ofenden. Y las que estamos casadas por mucho tiempo sabemos que empiezan a tirarlo en cara. Y tú le dices dos o tres veces y ya hay una trompa por ahí. Y ellos no negocian, como dice Nancy, con su chaca chaca. Toitico te lo consiento. Ellos no le breguen con su vaina. No quiero un burdeo. O sea, pero, pero hay que volver a hacer él aclarando. Usted no está obligada a tener sexo con nadie, ni siquiera con su esposo. Según la ley, si un hombre aún casado contigo te obliga a tener sexo y tú te sientes violada, violentada, oye, tú tienes todo el derecho de la bolita del mundo hasta ponerle una demanda porque hubo una violación. Tú sabes, no importa que estén casados. Entonces, hay que ser respetuosos del otro. Y eso lo digo porque es que tú te has casado con el caballero, tú estás casada con el caballero de la salsa. Y yo conozco a Gilberto y es un hombre dulce, amable, cariñoso, atento, solidario. Pero no todos tenemos la suerte de tener un marido así. Yo tengo un marido también muy respetuoso y muy cariñoso y muy comprensivo. Pero hay hombres que son medio animalitos cuando está el sexo por el medio. ¿Entiendes? Y se vuelve loco. Y también las mujeres, porque no todas tenemos también esa sabiduría y esa habilidad de poder explicarle a los hombres cómo nos sentimos. Hay muchas mujeres que esa comunicación se la reservan, esa parte íntima, y no le explican bien a su pareja porque no lo quieren hacer en ese momento o qué pueden hacer. Entonces, no fluye. No fluye esa comunicación, no fluye la creatividad, no fluye nada. Y ahí es donde también se tranca la relación y esa disposición de ambos. Sí, se tranca el juego a doble seis, como decimos en Santo Domingo. Claro. Usted tiene toda la experiencia y la sabiduría para poderle explicar a su marido todo. Pero no todas las mujeres tenemos esa mentalidad y esa habilidad y ese conocimiento para saber explicarlo.